Te traigo tres formas de unir tus líneas, polilíneas o splines. Soy Martín Cipoleta y te voy a enseñar cómo unir esas curvas de nivel, todas esas polilíneas que tienes separadas, esos contornos, para hacer lo que tú quieras. Y no importa que no se toquen. Quédate hasta el final porque me vas a agradecer la tercera forma. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. La primera forma para unir objetos va a ser con el comando unir, o si lo tienes en inglés, join. Por si no lo sabes, está justo aquí arriba en modificar, en este icono. ¿Para qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, para unir todas las líneas de los muros y que después no nos den tantos problemas al sombrear. El requisito de este comando es que las líneas se tienen que tocar por sus vértices. Yo aquí tengo que esta línea se toca con esta perfectamente, así que puedo escribir la U de unir o la J si lo tienes en inglés, de join. Le das a enter y te va a pedir que selecciones los objetos. Vas a seleccionar todos los que quieras, por ejemplo estos dos. Acepto con enter o el botón derecho del ratón y ya tengo estas dos líneas unidas y se me han convertido en polilínea. Y si yo ahora quiero unir, por ejemplo, esta polilínea con el resto de líneas, puedo seleccionarlas todas y activar el comando unir o activar el comando unir y después seleccionarlas. Como ya las tengo seleccionados, le doy a la U, le doy a enter y ahora mismo ya tengo esta polilínea que van a ser todos los muros. Pero por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para seleccionar todas a la vez y unirlas sin necesidad de ir una por una? Como hemos dicho que podemos seleccionarlas antes, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar una línea que esté en la capa de la sección o en la capa que tú quieras, vas a escribir select similar, yo en mi caso voy a poner SS porque ya me configuré este atajo de teclado. En el vídeo que te dejo por aquí arriba, le doy a enter, selecciono mi línea, acepto y automáticamente se me seleccionan todas las líneas que estén en esta capa. Esta polilínea que acabo de hacer no se me ha seleccionado porque es una polilínea y no es una línea. Y los parámetros de seleccionar similar yo los tengo puestos para que sea el mismo objeto. Una vez lo tengo seleccionado, escribo la U, si lo tienes en inglés, escribe la J, le das a enter o al botón derecho del ratón y ya tienes todas las polilíneas hechas. Y ahora vamos con el segundo caso. Imagínate que tú has unido todas las polilíneas y como en este caso no se han unido del todo bien. Podríamos solucionarlo fácilmente seleccionando, escribiendo la U y unirlas y automáticamente se unirían. Porque a veces no te lo hace la primera, pero no quiero que veas esto. ¿Qué hubiera pasado si no se te han unido porque estas líneas están separadas un poco? Si te pasa esto, que te puede pasar porque no se ha dibujado bien o se ha recortado o se ha movido sin querer y no se unen, con la tecla unir no se te va a unir. Porque si yo selecciono todo esto y ahora escribo la U y le doy a enter, no se me unen las polilíneas. Sin embargo, te traigo la solución. Vas a escribir edit poll o p edit si lo tienes en inglés, le das a enter. Ahora te vas a venir aquí abajo y le vas a dar a múltiple o si no escribes la M y vuelves a aceptar. Y te dice que designen los objetos, designas tus polilíneas, aceptas y aquí te va a salir una lista. Si no te sale esta lista es porque no tienes la entrada dinámica activada y eso lo haces con F12 o desde aquí abajo. Y si no lo tienes, puedes venirte a la línea de comandos y le vas a dar a juntar o escribes la J en mayúscula y aceptas. Ahora lo que te va a pedir es una distancia. Es decir, qué distancia máxima va a tener ese hueco para que se una. En este caso, como es mínimo, no vamos a poner 0, pero por ejemplo voy a poner 0,01. Le doy a enter, le doy ahora a escape para aceptar y si selecciono ya se me ha unido todo en una única polilínea. Y este hueco ya no está. Automáticamente se han ajustado las líneas para unirse a la perfección. Este comando es la bomba, pero solo funciona si las líneas están bastante cerca. Si las líneas están lejos ya empieza a dar algún error. Por ejemplo, si yo hago una polilínea por aquí y hago otra polilínea que está aquí más lejos y escribo edit poll, le doy a la M, selecciono las dos y ahora le doy a juntar. Y la distancia, por ejemplo, pongo de aquí hasta aquí, no me las junta. ¿Por qué? Porque están demasiado lejos. Pero para eso tenemos la tercera opción. Esto te puede servir para las curvas de nivel, para dos líneas normales, si quieres hacer un arco, para lo que quieras. Pero te voy a enseñar este caso porque sirve muchísimo. Tú tienes estas curvas de nivel y tus líneas o polilíneas no llegan unas a las otras, se quedan así. Porque ha habido un error, porque se ha eliminado algo o por lo que sea. En este caso he hecho polilíneas rectas, pero ten en cuenta que también puede ser spline, pueden ser líneas y pueden tener curvatura. Si queremos que esto se una con una curva para hacerlo más suave, que después en un futuro podemos pasarlo a polilínea, lo que vamos a hacer va a ser escribir fusionar o si lo tienes en inglés vas a escribir blend. Le das a enter y te va a pedir que designes el primer objeto, por ejemplo será esta línea, y el segundo objeto que va a ser esta de aquí. Y automáticamente te crea una curva que junta las dos líneas. Ahora bien, voy a volver a activarlo y ¿qué vemos aquí abajo? Que nos deja cambiar la continuidad. Si le doy aquí abajo continuidad o escribo con y le doy a enter, me dice si quiero que sea tangente o uniforme. Si pongo uniforme, voy a hacer clic aquí, hago clic en este y me va a generar una curva diferente a la tangente. Para que vea la diferencia, voy a activarlo otra vez y lo voy a hacer con estas dos líneas. Y aquí puedes ver la curva que ha hecho uniforme, que lo que hace es que te alarga un poquito más las líneas hasta que llegue más o menos al punto de intersección. Y esta es la curva que ha hecho con tangente, que es un poquito más suave. Para que lo veas con splines, que no están juntos, lo que voy a hacer va a ser escribir fusionar, le doy a enter, selecciono este spline, selecciono este de aquí y me ha generado la curva. Comparte el vídeo si te ha sido útil, por supuesto, dale aquí y suscríbete si no lo estás. Y por aquí tienes unos vídeos que espero que te gusten, que te sirvan y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!